La resistencia tiene que empezar a movilizarse y empezar a hacer movimientos de fuerza para rebelarse contra la injusticia y contra el golpe de Estado que se está dando dentro del propio Estado. Vamos a cambiar de tema, pero todo relacionado, porque mientras todo esto está pasando, hemos abierto una pequeña sección que se llama España cuesta abajo y sin frenos. Y voy a leerles una serie de noticias para que ustedes vean cuál es la situación en la que estamos. La primera de todas es la siguiente, dice La actividad del sector de servicios en España se contrae por primera vez desde octubre, según el PMI. A ver si nos ponen el gráfico, los compañeros. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Pongan solo gráficos. Agosto interrumpe la racha de creación de empleos. El pago aumenta en 24.826 personas. Sigamos. El precio del aceite de oliva sigue disparado. Ya supera los 10 euros el litro. Otra más. La actividad inmobiliaria cayó un 4,7% en el segundo trimestre, según el Colegio de Registradores. Otra. Calviño augura que la relintización de la economía europea marcará a España en los próximos meses. Y ya para terminar, amigos, vamos a poner la destrucción de empresas, continúa. Ya hay 55.000, atención, 55.000 empresas menos desde que Sánchez llegó a la Boncloa. O sea, sí. Esta es la situación económica, que la juntamos con la política y estamos haciendo, pues, casi una situación de apocalipsis. Señor Dalmán. Bueno, esto lo hemos, en su programa, además, don Jesús, que tan brillantemente dirige usted, lo ha dicho usted, lo ha dicho don José Antonio Vera, lo hemos dicho todos los tertulianos. El paro en un 11,7, la inflación subiendo en un 7,2, es indigno en este momento cómo está la gasolina, cómo se encuentra en este momento. Y nadie, ningún medio de prensa está dando la alerta de que prácticamente va a salir más caro ir a trabajar que quedarse en casa. Los impuestos con 42 subidas, la recaudación, eso sí, del Estado con 17.500 millones, la deuda pública disparada por encima del 113%. Y eso sí, las deudas de las comunidades autónomas directas en 240.000 millones y cercanos e indirectas con las cantidades que deben cerca de los 300.000 millones de euros. No hacemos nada con nuestras comunidades autónomas que son una verdadera sangría para el Estado directa. Y luego, eso sí, evidentemente, tenemos el mayor presupuesto económico que nos está dando estos señores, en el cual nos implican todas estas subidas, todos estos déficits y todos estos impuestazos que nos están metiendo directamente, directamente al consumo, a nuestros bolsillos y directamente a lo que representa la creación del Estado que es la empresa privada. Todo esto sin tener en cuenta que el Estado es el primer contratador a tiempo no completo, o sea, a los fijos discontinuos que existían y con el 43% directamente en precario, que son los fijos discontinuos que contrata el Estado. Con lo cual, es el primer culpable el Estado, los que contratan, o sea, el gobierno, en que esta situación sea de precariedad laboral directamente hacia nuestros trabajadores. Don Carlos Paz, estamos hablando que los precios de los alimentos están desatados, lo del aceite es una vergüenza, vemos cómo ya se compra menos viviendas, cómo sube el paro, cómo se ha destrozado desde que ha llegado este tipo 55.000 empresas. Es que sin empresas no hay riqueza, vamos directamente al modelo argentino. Bueno, se diseñó desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de la llegada del presidente Sánchez, que España fuera un país de servicios. Pero es que incluso empresas vinculadas a la esfera, al sector de los servicios, están siendo destruidas. Es verdad que los datos del paro que conocemos ahora, en parte, son lógicos porque nos encontramos en septiembre. Pero el paro, y desde aquí lo he dicho alguna vez, el paro no le interesa a ningún partido, ningún partido propugna el pleno empleo. Así de claro, conviene, o le es indiferente, en el mejor de los casos, que exista paro. Desde luego los datos, desde que llegó la Moncloa Sánchez, no es fácil, no es fácil conseguir la destrucción de esas 55.000 empresas. Pero les da absolutamente igual, y estamos en la situación que estamos, con unos partidos que venían a solucionar, recordemos, el origen primigenio de Sumar, Podemos, etc., etc., que iban a terminar con la situación de carestía que se vivía en aquellos momentos. La situación que hoy se está viviendo es bastante peor. Lo han conseguido esos gobiernos de izquierdas que siguen manteniendo un edificio mastodóntico, burocrático, de ministerios. Se han ampliado los ministerios, se han ampliado el otorgar dinero público. Están preocupados, su única obsesión es la implantación de ideas disolventes y esas leyes de género, por ejemplo. Y eso es lo que les importa realmente, no el precio del aceite que nos puede importar al resto de los españoles. Esta es la situación, combinado con la situación política que hemos analizado antes, es un cóctel que a la población le han adormecido, pero no me extrañaría que este otoño-invierno surgiera algo importante en las calles. Yo no lo descarto. Bueno, estamos en una situación en la que casi toda buena parte de los datos que se van a conocer están maquillados y que al final nadie se revela contra eso. Sabemos que están maquillados porque los datos del paro son un maquillaje, porque es una farsa el tema de los fijos y continuos. La Unión Europea ha dicho que había un millón de parados ocultos en España. Y sin embargo aquí no dice nada. Estamos dando unas cifras que realmente no son las de verdad. Y bueno, fíjese que cuando llegan las elecciones... Porque el número de las trabajadas y cotizadas es muchísimo menos. Pues claro, pero se dice que ahora hay más gente trabajando y menos parados. Más gente trabajando, pero si hay algunos que figuran como que están trabajando y que están parados casi todo el año. Pero eso sí, no figuran en el paro. Están parados todo el año, pero no figuran en el paro. Fijos, discontinuos, maquillaje puro. Fíjese con el tema de la inflación. Es que días antes de las elecciones dicen que estamos en el 1,9% de inflación. La más baja de toda la Unión Europea y parte del extranjero. O sea, del mundo mundial y del universo, diría yo. Oiga, y de golpe ya estamos otra vez cerca del 3%. Porque claro, ¿cómo se va a sostener que estamos en un... Si es que vamos al mercado, vamos a todos los sitios y sabemos lo que nos cuesta todo. Que estamos pagando hasta 12 euros por un litro de aceite en algunos sitios o con algunas marcas. Pero usted que nos está contando. Es todo puro maquillaje. Porque según haga usted las estadísticas, te sale de una manera o te sale de otra. Según metas unos productos, te sale de una manera o te sale de otro. Es la gran farsa. Que bien presentado, pues parece como que estamos en un mundo ideal. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la que vive la gente en la calle. Y la que vive la gente en la calle no tiene nada que ver con la que nos están vendiendo.